Y las siguientes imágenes son fuertes por lo que se recomienda discreción. Un venezolano recién llegado a Ecuador mató a puñaladas a una mujer de 22 años con cuatro meses de embarazo. Los hechos ocurrieron en las calles de la ciudad de Ibarra. Al parecer, todo se desencadenó tras una discusión entre la pareja. El acto fue condenado por el presidente de ese país, Lenín Moreno. Imagen Televisión